El que no se reía con una comedia de Freddy Verasgoico, sencillamente no estaba vivo. No estaba vivo porque Freddy lo ha sido todo. Freddy ha influido en la carrera de todo el artista dominicano. Y qué pena que no siguiera con nosotros porque aún hay muchos artistas dominicanos que deben ser ayudados. Y mira, todo lo que se diga puede ser muy poco para describir a don Freddy Veras. Estamos hablando de un señor que hizo la obra de Jesucristo aquí en la tierra. Fue un hombre que luchó por lo que no tienen fuerza y fue la voz de lo que no tenían voz. Pero su grandeza fue tan grande, su misericordia y su amor, que al final de sus años pudo abrigarse en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos llena de paz porque sabemos que morir en Cristo es ganancia. Y que un hombre tan grande y un hombre tan querido no ha desaparecido. Puede ser que terrenalmente no esté, pero lo que se llama nunca muere. Hay una anécdota. Para cuando nosotros estábamos realizando conjuntamente con Edilenia el espectáculo en el Jaragua llegando. Pues decidimos que Freddy tenía que estar ahí en ese espectáculo. Claro, porque fueron dos y ya el segundo necesitábamos a Freddy para la taquilla. Entonces, ¿qué hicimos? Gestionamos con Freddy. Nos puso una cita, una reunión. Domingo nos dijo a las seis y nosotros, a las seis no, a las ocho. Como era un domingo dijo, mira, hoy es domingo, yo estoy con la familia. Entonces, nos podemos reunir a las ocho. Nosotros sabiendo la puntualidad de Freddy para impresionarlo, me dice el compadre, mire, deje de jugar bolita porque yo en mi tiempo de ocio lo cojo para jugar bolita en la computadora. A ver qué hombre progresa jugando bolita. Me dice, déjame jugar bolita. Y hay una reunión con Freddy a las ocho. Vamos a llegar a las seis para impresionarlo. Llegamos a las seis y él estaba ahí a las cuatro. Y lo peor de todo era jugando bolita en su computadora. Nos mató el gallo en la funda. Listo. Ahí acabó todo. Bueno, me dice, me gusta su puntualidad. Y nosotros callados porque ya no nos mató. Vígamos tarde como quiera. En ese espectáculo que él aceptó con mucho gusto, tuvimos la oportunidad de que el compadre le escribiera un trabalengua. Bueno, yo sé que el momento es difícil, pero él quería que lo despidiéramos con una sonrisa. Yo en ese momento recuerdo que...